Hola y bienvenido a un vídeo más. Esta vez vamos a hablar sobre un conflicto que va mucho más allá de las narrativas que se han hecho en los periódicos y en la prensa occidental. Vamos a hablar sobre uno de los capítulos más complejos y críticos de la historia del siglo XX. Te estoy hablando de la guerra entre la Unión Soviética y Afganistán. Todo empezó en Afganistán el 27 de abril de 1978. Aquel día tuvo lugar una revolución conocida como Revolución de Saúl, que fue una revolución comunista. Esta revolución comunista estaba dirigida por el Partido Democrático Popular de Afganistán y estaba dirigida contra el presidente afgano Mohamed Daud Khan, a quien ves en la imagen. Esta revolución saúl hizo que Afganistán se convirtiera en un estado socialista, gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán. Fue entonces cuando Estados Unidos, en un intento de contener la expansión del socialismo, inició una operación conocida como Operación Ciclón. Esta Operación Ciclón lo que hizo fue suministrar armas, entrenar y financiar a rebeldes islámicos muy haidines, entre ellos a Osama Bin Laden. Estos desestabilizaron el país hasta tal punto de que el Consejo Revolucionario tuvo que pedir ayuda militar a la Unión Soviética. La intervención de la Unión Soviética produjo el resurgimiento de los guerrilleros muy haidines. Los guerrilleros muy haidines estaban apoyados por países occidentales, como Estados Unidos, Reino Unido o el Estado Imperial Iraní. También estaban apoyados por algunos estados comunistas antisoviéticos, como la República Popular China. El enfrentamiento entre los guerrilleros muy haidines y la Unión Soviética se alargó hasta el año 1989, una década. Finalmente, en el año 1989, los soviéticos se retiraron. La resistencia afgana adoptó una estrategia de guerra de guerrillas, utilizando tácticas de emboscadas y emboscadas sorpresa para enfrentar a las fuerzas de la Unión Soviética. Algo parecido a lo que hizo Ho Chi Minh con las fuerzas estadounidenses en la Guerra de Vietnam. Por cierto, te aconsejo que veas el vídeo en el que te explico cómo Estados Unidos fue derrotado en la Guerra de Vietnam. Porque es que a esta guerra entre la Unión Soviética y Afganistán se le conoce como el Vietnam Soviético. La guerra se intensificó y las fuerzas soviéticas se encontraron luchando en un conflicto prolongado y costoso. La Unión Soviética llegó a utilizar armas pesadas y se produjeron numerosas bajas en combate. Estados Unidos y otros países occidentales proporcionaron armas y asistencia a los muy haidines. Lo que convirtió a esta guerra en un escenario de la Guerra Fría y aumentó la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de muchos años de lucha, la Unión Soviética finalmente decidió retirar sus tropas de Afganistán en el año 1989. Y esto fue lo que marcó el final oficial de la guerra. Sin embargo, el conflicto en Afganistán continuó como una lucha interna. Tras la retirada de la Unión Soviética, Afganistán se sumió en una guerra civil en la que diferentes facciones lucharon por el control de Afganistán. Esta guerra civil continuó hasta que los talibanes tomaron el poder en la década de 1990. La guerra en Afganistán tuvo un impacto significativo en la Unión Soviética, contribuyendo a la percepción de su declive y debilidad. También fue un factor en el colapso de la URSS de 1991. Por cierto, te aconsejo que veas el vídeo que hice sobre la caída de la URSS, sobre la caída de la Unión Soviética, que es muy interesante. Entre las razones por las que la Unión Soviética intervino, está el hecho de que Afganistán se encuentra en una zona estratégicamente ubicada en la región de Asia Central, lo que le convertía en un punto clave en la influencia de Asia. La Unión Soviética quería mantener su esfera de influencia en la zona de Asia Central y asegurarse de que un gobierno afín estuviera en el poder en Afganistán. También hay que tener en cuenta que Afganistán estaba experimentando una agitación política y unos conflictos internos de gran magnitud. En 1978, el golpe de Estado comunista de la Revolución Seúr llevó al poder al Partido Democrático Popular de Afganistán. Y este Partido Democrático Popular de Afganistán buscaba implementar reformas sociales y políticas de corte comunista, lo cual era afín a la URSS. Sin embargo, también hay que decir que estas reformas sociales y políticas de corte comunista se encontraron con una fuerte oposición y llevaron a conflictos internos dentro de Afganistán. La Unión Soviética apoyó al gobierno de Afganistán comunista en su lucha por controlar el país y brindó asistencia política y militar, desplegando tropas para respaldar al gobierno de Afganistán comunista y sofocar la resistencia. Otro aspecto importante es que la Unión Soviética temía el auge de grupos fundamentalistas islámicos en Afganistán. El hecho de que aumentaran los grupos fundamentalistas islámicos en Afganistán podría ejercer un efecto contagioso en las repúblicas musulmanas de Asia Central. Entre las claves de la resistencia afganistán está en primer lugar el apoyo internacional. Los muyahidines recibieron apoyo significativo de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza. La CIA coordinó la entrega de armas, entrenamiento y financiación a través de Pakistán. Pakistán fue un intermediario. Sin ese dinero que llegó de Estados Unidos y sin esas armas, los afganos no hubieran resistido mucho. Otro aspecto importante es el hecho de que hubiera una gran diversidad de grupos. La resistencia afgana estaba formada por una amplia gama de grupos étnicos y tribus. Estos grupos eran diversos en términos de etnia, religión y objetivos políticos. Pero compartían un objetivo común, que era expulsar a las fuerzas de la Unión Soviética de Afganistán. Otro hecho importante también es el hecho de las guerrillas que se llevaron a cabo. Dada la desventaja de los muyahidines en términos de recursos y tecnología, los afganos utilizaron tácticas de guerrilla y de insurgencia para combatir a las fuerzas de la Unión Soviética. Lo que hacían era emboscadas, ataques sorpresas. Otro aspecto importante es que conocían muy bien el terreno. Los afganos conocían muy bien el terreno. Entonces lo que hacían era emboscadas, ataques sorpresas. Y algo parecido a lo que pasó entre Estados Unidos y Vietnam. Digamos que no hubo un encontronazo donde el ejército de la Unión Soviética se encontrara de frente a los afganos. Los afganos hacían guerra de guerrillas. Ataques sorpresas. Y eso fue bastante eficaz. Otro aspecto llamativo es el tema de las mujeres en la resistencia. Aunque la participación de las mujeres en la resistencia afgana no era tan común como la de los hombres, algunas mujeres sí desempeñaron papeles importantes, especialmente en tareas de apoyo y asistencia médica. El apoyo logístico fue clave. Dependieron en gran medida de las rutas de abastecimiento y logística a lo largo de la frontera con Pakistán. Como he dicho antes, Pakistán ejerció de intermediario. Y esas ayudas de armas y demás venían de Estados Unidos. A lo largo de la frontera con Pakistán, para mantener sus operaciones, dependieron de la ayuda de Estados Unidos. Las montañas y los cañones, Afganistán en una zona muy montañosa, proporcionaron cobertura y rutas de escape. Otro aspecto importante también es la motivación religiosa. La religión, en particular el Islam, desempeñó un papel importante en la motivación de los muyajaidines. La lucha, que ellos percibían como una invasión extranjera, para ellos era una guerra santa. La guerra santa es que si tú mueres defendiendo al Islam, vas al cielo. Entre las causas de la derrota de la Unión Soviética en esta guerra de Afganistán y su posterior colapso, se está en la siguiente. En primer lugar, la guerra fue muy costosa, tanto en términos militares como en términos económicos. Esta guerra prácticamente agotó los recursos económicos y militares de la Unión Soviética. Pero, además, la Unión Soviética ya se encontraba en una crisis económica interna antes de la guerra. Antes de la guerra, la URSS ya estaba en una crisis económica interna. De hecho, en los últimos años de la URSS, justo antes de la guerra, en el gobierno empezaron a introducir medidas capitalistas. Lo cual dejaba en evidencia el propio sistema comunista. El comunismo como tal no funcionaba. No funcionaba debido a que tenía un sistema productivo ineficaz. Esta guerra lo que hizo fue agravar la crisis económica interna que ya existía antes. Y que, por cierto, fue la razón principal por la que cayó la URSS en el año 1991. Otro aspecto importante también es la presión internacional. Estados Unidos y otros países no dudaron en apoyar a Afganistán. Y esto aumentó la presión sobre la Unión Soviética. Que se encontró con un aislamiento internacional. Las tensiones con el occidente, en particular con Estados Unidos, aumentaron. Y tuvo un impacto negativo en su posición en la comunidad internacional. Las consecuencias de la guerra entre Afganistán y la Unión Soviética fueron muy grandes. En particular para la Unión Soviética. La guerra de Afganistán fue uno de los factores del colapso de la Unión Soviética. Esta guerra agotó los recursos económicos y militares de la Unión Soviética. Y minaron la moral de la URSS. Y eso fue uno de los hechos del colapso de la Unión Soviética. Otro aspecto muy importante es la guerra civil afgana que se produjo después. Tras la retirada de la Unión Soviética, Afganistán se sumió en una devastadora guerra civil. Diferentes facciones afganas lucharon por el control del país. Lo que resultó en un gran desgaste, una gran destrucción y sufrimiento. Además hubo muchos desplazamientos y refugiados. Pero lo más relevante de esta guerra fue el ascenso de los talibanes. En medio del caos de la guerra civil, los talibanes emergieron como una fuerza poderosa. Y tomaron el control de gran parte de Afganistán. Eso fue a principios de los años 90. Los talibanes impusieron su particular, bueno, su estricta y particular interpretación de la ley islámica. Y reglas muy opresivas. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y hay un vídeo que hice, que es muy interesante, sobre la caída de la URSS. Y también otro sobre la desintegración de Yugoslavia. Ahí te explico las razones de la desintegración de la URSS y de Yugoslavia. En ambos casos hubo dos factores principalmente. En primer lugar, hubo un gran nacionalismo. Había un gran nacionalismo previo. Tanto en la URSS como en Yugoslavia. Después hubo una crisis económica. Esa crisis económica, sumado al nacionalismo que ya había, acabó por llevarse por delante a ambos países. Son dos vídeos muy interesantes. Bueno, recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!